En una reunión concretada en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la que participaron el Ministro de Educación Juan Luna y representantes de gremios locales, se acordó la incorporación del adicional de 1.500 pesos al salario docente. Asimismo, se definieron aumentos al básico y el piso salarial para los trabajadores de la educación. A raíz del cierre definitivo de la empresa textil BF, ubicada en Aymogasta, la Intendente de Arauco, Florencia López, junto al Ministro de Producción, Fernando Rejal, llevaron tranquilidad a los 80 trabajadores despedidos. El gobierno de la provincia verá la manera de reconducir la fábrica, aseguraron. Una de las opciones con más fuerza es convertirla en una cooperativa, dijeron las autoridades. Con la presencia de la Ministra de Salud Judith Díaz Bazán, de Gustavo Falcón, Subdirector Nacional de Salud Mental, autoridades del Ministerio y del Hospital de la Madre y el Niño, quedó oficialmente inaugurado el servicio de salud mental que funcionará en el Hospital Materno.